Hola a todos chavales, bienvenidos a InfoES. En el día de hoy vamos a convertir nuestro dispositivo Android con esta nueva personalización. Para poder hacer esta personalización vamos a necesitar Nova Launcher, Super Widget Pro, Parrot for Super y el pack de iconos LINE. Una vez tengamos todo esto instalado en nuestro dispositivo vamos a empezar con la configuración de Nova Launcher. En el apartado de escritorio vamos a establecer una cuadrícula de iconos de 8x8, le quitaremos la etiqueta a los iconos del escritorio y quitamos también el indicador de página. Deshabilitamos el dock y al gesto deslizar hacia arriba le asignamos el cajón de aplicaciones. Con todos los ajustes necesarios en Nova Launcher realizados vamos a establecer la imagen que podéis encontrar en la descripción de este vídeo como fondo de pantalla y vamos a crear un widget. Este widget lo redimensionamos para que ocupe toda la parte superior de nuestra pantalla y elegimos el que podéis ver ahora mismo. De manera opcional también podemos ajustar su tamaño o color a nuestro gusto. Por último tan solo necesitamos añadir nuestras 5 aplicaciones favoritas en nuestro escritorio y ya tendremos esta increíble personalización en nuestro dispositivo Android. Bueno chavales, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Antes de irme os quiero comunicar que podéis compartir todas vuestras personalizaciones en Twitter usando el hashtag infoespersonaliza. Sin nada más que añadir os recuerdo que nos podéis seguir por nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!